La noche tiene frío La noche tiene frío La noche tiene frío Que luna tan clara Esta noche a otras no se compara Si que esta rara La vida en la calle sale cara Pero más oscuras De las sombras Salen criaturas Solo que no como hoy Noches sin farolas Y entre callejones voy Tratando de no hacer ruido Mi motivo ya está perdido Desconcertado y aturdido Hice algo malo que no puedo retratarme Inevitable yo quedarme Es que este frío ya no puedo quitarme La noche tiene frío 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 Paso, traspaso, mi peso ya pesa Paso, traspaso, ya no tengo fuerza Paso, traspaso, mi alma ya cesa Paso, traspaso, traspaso, la muerte me rosa Algo me impide alejar esta vida La luna me relaja, mis seres divinas Es divina El poco aliento que me queda, en la bolsa me sofoca Poca sangre de mi cuerpo sale por la boca Que frío se siente, en el ambiente, en una fosa Me visito la muerte La noche tiene frío 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 Gracias por ver el video.